¡Vamos arriba a esa palma con nosotros todos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos arriba a esa palma con nosotros! ¡Vamos arriba a esa palma! ¡Vamos arriba a esa palma con nosotros! 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 ¡Vamos Esta noche Sube la mano para arriba Y esos gritos que se esconden Hasta Rivela No cambiaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo fracasó ya, ¿verdad? Y no sé qué sería de mí si de nuevo Cayera en tu trampa Poco a poco estaría muriendo Alguien te decía De comienzo que fue para bien de los dos Que no se terminara Porque yo estaba al punto justo Dímelo Y yo que buscaba un rayo Tan solo encontré el fracaso Y eso me ganó Soñé tus caricias Y solo de ti recibí Marcado Adelante Y otro conto Pondrera como Choto Marcel Todo el mundo se agacha Bainando hacia abajo Todo allá Abajo, abajo Abajo, abajo Una mano para arriba Una mano para arriba Y eso me ganó Y eso me ganó Y yo que buscaba Tu rayo tan solo encontré Y eso me ganó Soñé tus caricias Y solo de ti recibí Marcado Adelante Que otro conto Pondrera como Choto Marcel Yo quiero ver esas manos Y esas palmas arriba Para que sigan La fiesta de lanzando a allá ¡Homla yاج! ¡Homla yاج! Cuando nos vamos Pregúen en la luz Y 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 en la luz Fui yo que me he casado Y nadie me ha vacilado Mi amor necesita de ti Te estoy amando Tu amor me correntiza Está con el que me hizo tanto despegar La pasión Con el azul me grita A mi corazón Voy corriendo hasta encontrar Desconto también Me vuelvo a enamorar Hacen una llamada volvana Sube la mano de un lado al otro Para que sigan las piedras ¡Vamos! Aló amor Lo eres todo, todo para mí Eres mi vida y yo no sigo sin ti Yo necesito tanto tus abrazos Espérame No me gustas hasta nuestro lugar Para morir a mano frente al mar Y susurra mi vida Yo te amo Fui yo quien empezó Todo como fue Y termino apasionado Mi amor necesita de ti Te estoy amando Tu amor dejó en ti Tanta nostalgia Con su forma de entregar la pasión Tú le das una bella locura A mi corazón ¡Vamos arriba, Tala! ¡Vamos arriba, Tala! ¡Vamos arriba, Tala! ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba, Tala! Voy corriendo hasta encontrar Desconto también Me vuelvo a enamorar Azul me llama, Tala! ¡Vamos arriba, Tala! Y allá en el fondo la mano arriba también Esa noche vas a encontrar tu querer Se van a ir de aquí muy enamorados Muy corriendo este encontrar ¡Oh!